Estoy aquí, sigo aquí en el mercadillo de Gabá, estamos aquí con José, que nos va a explicar un poco su parada, lo que tiene, que son un montón de figuras en material 3D, ya él nos va a especificar un poco más. José, buen día, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tenés en la mano? La mano tengo un prototipo, un casco de Iron Man, que bueno, lo tenemos aquí a modo exposición, para que se vea cómo sale en bruto de la máquina y para hacerlo un postprocesado y poderlo pintar. Vale, ese casco se ve grande, ¿cuánto tarda en hacerse un casco así? Esto tiene unas 48 horas aproximadamente de impresión y se compone en 3 piezas. ¿48 horas en 3 piezas? Sí, aproximadamente. Vale, vale. Es bastante, ¿no? Sí, es mucho, es mucho. La impresión 3D suele tardar bastantes horas. Vale, también veo que aquí en la mesa tenés un montón de figuras espectaculares. ¿Nos puedes contar un poco, a ver qué tenés en la mesa? Sí, bueno, son figuras que hacemos nosotros, son unas figuras articuladas y bueno, puedes coger, puedes empujar por aquí, son totalmente articuladas. Y bueno, pues a modo de gente que las tiene a modo de colección o para los críos que las compran, hacemos todo tipo de figuras. Vale. ¿Hay de superhéroes también o cosas así? Veo por aquí, ¿el Skeletor puede ser? Sí, este por ejemplo es el Skeletor de los Masters del Universo, este es el Deep Pool, tenemos por aquí un Iron Man hecho en resina, todo otro tipo de impresión, con filamento, no tiene nada que ver con esto de aquí. Vale. ¿Y estos de aquí adelante son distintos materiales del fondo, los que están aquí en el fondo o son los mismos? No, todos estos iguales, es un material PLA, ¿vale? Es lo más básico que se usa en impresión 3D, que el PLA, bueno, pues se obtiene a partir de material renovable, como puede ser la caña de azúcar, el almidón del maíz y es un material biodegradable. No es un plástico, como suele pensar la gente, que es plástico puro y duro, no, no es plástico. Y luego pues tenemos esto, lo que te he enseñado, esto es resina, esto es otro tipo de impresión, tiene mucha más definición y no tiene nada que ver en comparación a lo que es el PLA, ¿no? Luego hay otros tipos de materiales más duros, con más resistencia, que se usan para automoción, prototipaje, como puede ser el ABS, por ejemplo, es un material más duro, o flexibles, incluso podrías fabricar, pues no sé, una chancla o cualquier tipo de, una prótesis que necesites que sea flexible. Ah, también con ese material, al ser flexible, se puede fabricar un montón de cosas. Sí, hoy día la impresión 3D es el futuro, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Vale, también veo aquí que tenés llaveros. Sí, estos son cositas para la gente que le gusta un poquito más el tema, esto por ejemplo es de videoconsolas, está hecho a dos colores, tres colores, hacemos llaveritos. Ahora con motivos de Halloween, pues tenemos aquí cositas hechas a mano, pues por aquí una mano articulada, bueno, cositas que vamos fabricando. Ahora para las fiestas, ¿vas a hacer algo de Navidad, algún Papá Noel o algo así? No, bueno, cada vez que va llegando algún tipo de fiesta o lo que sea en este caso Halloween, preparamos cosas así, para Navidad pues hacemos, hacemos otro tipo de feria, pero sí, siempre ambientamos, intentamos llevar algo acorde con lo que es la fiesta, pues si es Navidad, llevamos muchas cosas de decoración para árboles de Navidad y cosas, cosas de estas, de todo tipo. O sea que esto depende mucho del ingenio de cada uno, ¿no? O sea, lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Sí, la verdad que sí, si tú sabes diseñar bien y quieres fabricarte algo, te lo puedes hacer. Vale, si la gente te quiere contactar, ¿dónde puedes hacerlo? Bueno, pues nosotros somos prototech3d y en Instagram, viendo arroba prototech3d ya nos pueden encontrar y a través de ahí, bueno, pues se pueden comunicar con nosotros, nos pueden dejar un mensaje o cualquier otro tipo de consulta. Hacemos prototipado, hacemos llaveros personalizados, hacemos figuras, regalos de cumpleaños, ahí pueden ver todo lo que vamos colgando. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, te veo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, te veo muy bien. Gracias a vosotros, te veo muy bien.